Bueno, continuamos aquí, Mujeres al Borde, un servidor Raulito Grisanti con ustedes, está como ya estaban escuchando antes de la pausa, Yanis Santaella acompañándonos y continuamos ahora con terapia al borde, Yanis. Así es, mira, les traje un tema, yo declaré este año 2020 el año de la sanación, porque es mi granito de arena a nosotros crecer, es el granito de arena a todos los feminicidios, a todo lo que está pasando socialmente y todo lo que está pasando también viene de nuestro tema familiar, pero viene de una sanación y un crecimiento. Y este mes yo voy a trabajar las dependencias emocionales, tengo un taller el 30, totalmente digital, oye Candy, digital para todas las personas, dos horas, un webinar y va a ser súper económico, o sea, solo va a costar 30 dólares hasta el 30, hasta el día 20. Exactamente, y van a tener dos horas completas de taller. Mira, las dependencias ocultas es la dependencia origen de tu situación emocional. ¿Qué quiere decir? Muchas veces yo no salgo adelante, no tengo éxito. No, ¿y por qué? Porque tengo una dependencia o de mamá, de una sobreprotección de mamá. Tengo un sistema de familia que me apoya que yo no crezca. Por ejemplo, hay muchos chicos. Es como un círculo vicioso. Un círculo. Un círculo. Entonces, que no permite. ¿Por qué? Porque yo siempre tengo a quien llamar. Entonces, las personas que no tienen éxito es porque tienen un sistema de necesidad cubierta. Eso es una dependencia oculta. No se ve que, entonces se ve como que no sale adelante, se ve como que es que él o ella no sabe lo que quiere. No. Ese sistema que les provee, ya sea mamá o papá, muchas veces se ve en la familia y a veces también puede ser el esposo. Una dependencia oculta es, por ejemplo, que tú como esposo la mantengas de todo a tu esposa. Entonces, tú quieres que ella salga adelante o viene una situación difícil. Ella no va a salir adelante. No sabe cómo. No sabe cómo. No aprendió, pero tampoco quiere. Porque en una dependencia oculta hay un yo no quiero. El yo no puedo es igual a yo no quiero. Y una zona de confort. Obviamente. Entonces, ahora hay muchos jóvenes que están en ese que es lo que se le llama una dependencia moderna. O sea, ese joven de 25 o 30 años que le dicen, bueno, pues haz lo que tú puedas. Haz lo que tú quieras, pero en tu casa, tú vives en la casa con tus padres. Entonces, eso es una parte de una dependencia oculta en cuanto al éxito. O sea, el muchacho, este es el millennial que ya tiene 30, pero sigue viviendo con sus padres porque está cómodo, tiene todo pago. Señor, hay millennial que consiguen un trabajo. O se van un viernes y no vuelven más y nadie sabe qué fue lo que pasó. Pero es oculta porque esa persona quiere salir adelante. Los empleadores dicen, pero fulano. No, no lo veo más. No, pero esa persona quiere salir adelante, pero no está haciendo el esfuerzo. Y definitivamente empieza a frustrarse con el sistema, a frustrarse con la pareja, a crear un sistema entonces de ira. Hay otra dependencia oculta y tiene que ver mucho también que es la dependencia cuando hacemos pareja. Cuando yo no he terminado esa relación con papá o mamá adecuadamente, hay una dependencia oculta de no importa lo que tú me hagas, yo tengo a mi papá, yo tengo a mi mamá. Es cubrir las necesidades, es esa dependencia también de esa mamá que entra en esa relación, de ese papá que entra en esa relación. Y tú no creces, tú tienes 25 o 30 años, pero tú tienes tu papá y tu mamá pegados de ti todo el tiempo. Y no es verdad que tú vas a crecer. Y también muchas veces, otra de la dependencia oculta es cuando viene la generación que continúa. Por ejemplo, tú mantienes todavía a tu mamá, tú cuidas a tu mamá, pero tú tienes tus hijos. Entonces, tus hijos vienen siendo como si fueran hermanos de tus padres y eso va creando unas dependencias que definitivamente, cuando yo quiero hacer mi vida, yo me siento, me da culpa. ¿Por qué me da culpa? Porque yo no puedo ser feliz fuera de mi sistema. Cuando yo quiero emprender solo, me siento culpable porque lo que se esperó de mí, otra de las dependencias ocultas es el sistema de expectativa. El hijo expectativa es el hijo que se espera que va a continuar la herencia familiar. ¡Ay, esa sí es dura! Una gran empresa. Y tú eres de variedad. Y el hijo lo que le gusta es pintar. Pintar. Pasó con una gran empresa en este país. Pasa con muchas... Que por eso la vendían. Bueno, realmente a mí me pasa mucho en Proyecto de Vida. A mí me pasa mucho también de esos chicos que quieren emprender, esos chicos que se quieren quedar viviendo fuera del país, que lamentablemente vienen aquí o llegan a las empresas y están infelices. ¿Y por qué son dependencias ocultas? Porque es un sistema que no me permite crecer, pero que yo danzo con ese sistema. ¿Qué quiere decir? Ok, o sea que podemos... Déjame claro la diferencia entre una dependencia que está clara y a la luz y esa dependencia oculta. Ok, la dependencia que está clara y a la luz es la relación tóxica, que tú peleas, que hay infidelidad. La mujer que tiene 20 años aguantando infidelidad. El hombre que no sale adelante, porque entonces él no trabaja. La dependencia oculta es un sistema donde supuestamente pasa algo, pero tú lo estás viendo. Por ejemplo, es el sistema de no salir adelante, de no tener éxito. Es el sistema de que yo tengo que cuidar y apoyar una familia que no me corresponde. Es el sistema donde yo tengo que cumplir las expectativas. Es un sistema de culpa. Al borde, hola. Ok, pueden llamarnos. Vamos a darle los números, que yo sé que la gente quiere integrarse en este ratico con Gianni Santaya, que tanta falta nos hacía. Por fin. Llámanos ya. Ocho cero nueve cinco treinta y uno noventa cincuenta. Y desde fuera sin cargos. Ocho ochenta y ocho seis sesenta y cuatro cincuenta y tres veintiocho. Eres al borde. Al borde. Tu pregunta para Gianni. Se me cayeron, pero ocho cero nueve cinco treinta y uno noventa cincuenta. Todo eso es tan sencillo, pero es complicado, porque es una cuestión de tú cambiar tu forma de vida y de visión. Y eso no es fácil cuando tú estás acostumbrado a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Hola, te escuchamos. Gianni, buenas. Picaro. Picaro, mi amor, no me tienes que decir. Yo sé que eres tú. Hola. Gianni, perdona que me salga un poquito del tema. Yo te quiero hacer una pregunta. De acuerdo a tu conocimiento, ¿por qué razones es infiel? Ya que todo el mundo tiene como una razón diferente. Y yo, ¿cómo puedo reforzar para no serlo? Ay, qué bello. Gracias. ¿Por qué hay tanta infidelidad y qué él puede hacer para reforzar su relación para que no caigan en eso? Gracias. La infidelidad es una traición a sí mismo. Viene de diferentes, hay múltiples cosas. Yo te voy a decir las más comprobadas. La primera es que la infidelidad o es un patrón aprendido donde cuando mamá lo aceptó, cuando papá lo aceptó, lo vemos como una relación normal. Y yo no puedo ver que eso está mal hasta que no miro el sistema de consecuencias, la consecuencia de la autoestima, la consecuencia que puedo dañar a mis hijos, etc. La infidelidad también viene de un proceso donde no fui un primer lugar, donde no fui escogido, fui cambiado. A veces mamá se casa tres veces, yo me vuelvo un hombre fiel. A veces papá se casa dos veces porque empiezo a ver que me cambian o cambio por otra. Y repito el proceso. También no fui el hijo favorito, la hija favorita, soy un segundo lugar. La infidelidad, ya sea hacerla o sostenerla, viene de un proceso generalmente aprendido o un proceso donde yo quiero llevar la contraria. A veces las mujeres son infieles, si tú supieras, porque su papá fue infiel y su papá quería la amante, a la mamá no. Y ellas decidieron ser amantes. Wow. Ellas decidieron. Entonces, ese proceso humano. Entonces, ¿cómo no somos infieles? Cuando empezamos a ver, primero que es una vergüenza personal, es una traición a mí mismo. Y tercero, cuando yo empiezo a ver el dolor que yo causo, es por ahí el tema de la infidelidad. Y quiero aprovechar, antes de terminar, para Raulito, tú como hombre, Picaron decía algo que me gustó. Y es que él decía, bueno, yo tengo una relación que yo puedo hacer para reforzarme, para no caer en una infidelidad. Yo te pregunto a ti, Raulito, ¿qué te sirve como hombre, joven, casado, poder evitar las tentaciones o no caer en una infidelidad? ¿Cómo tú te cuidas? Evitándolas. Evitándolas. Pensando. O sea, sí, por ejemplo, uno como persona pública, su mensaje directo de Instagram con fotos y demás son peligrosos. Tú sabes que lo que yo hago, yo veo, porque por ahí me han entrado, por ejemplo, picoteos. De gente que no encuentran cómo localizarte y lo buscan por ahí y tú le das y lo que tú haces de que esta foto, tú no la borras. Y te voy a decir algo, o sea, el que busca encuentra. O sea, tú eres una persona, dicen que la carne, a la carne, una cantidad de situaciones. Tú lo que no te puedes poner en lugares que puedan provocarte quizás ese arranque. No te expongas, no te expongas, porque el hombre es hombre y mujer es mujer. No ando yo buscando tampoco, y tal vez conozco a una persona que tampoco lo anda buscando, pero hay una afinidad y tú lo que haces, bueno, evita eso. No es que tú te guardes como un ermitaño, porque tú tienes que vivir, pero tú tienes que saber dónde está la línea, dónde se puede pasar y ahí puede haber un problema. Tú tienes que devolverte y tener esa madurez, porque nadie es perfecto. Hombres y mujeres, todos miran para los lados. No, no, totalmente. Porque usted pasa a un tipo buen mozo, una mujer lo ve, pasa a una mujer buen mozo y todo el mundo lo ve. Sí, estamos en el mundo. Y tengo la confianza con mi mujer. Me pasa una mujer linda por allá y digo, mira que mujer tan bonita. O sea, se lo digo. Pero lo dejas ahí. Ok, ya para concluir. Con el tema de las dependencias, entonces, puntos importantes. Si tú eres un padre o una madre que estás sosteniendo las necesidades y sobre apoyando o asumiendo las responsabilidades que no te tocan a ti, que le tocan al otro. Entonces, es un punto de reflexión. Segundo, si tú ves que tú no sales adelante, que tú no tienes grandes propósitos, que tú no te retas en la vida, que tú no te sientes que quieres salir adelante, es un punto de reflexión. Y de buscar ayuda. Y de buscar esa ayuda, ese apoyo. Y por eso, las dependencias emocionales, así como las adicciones, lo que pasa es que las dependencias son socialmente aceptadas. Claro, claro. La adicción, ¿no? Pasan desapercibidas. Exactamente. Entonces, por eso, cuando puedo identificar esa dependencia, puedo identificar que no salgo adelante, puedo identificar que no puedo tener una relación, puedo identificar que me da culpa la felicidad, puedo identificar que definitivamente todas las mujeres que llegan a mi vida son todos los hombres que me llegan a mi vida. Entonces, ahí empieza la sanación. La conciencia es el primer paso. Yo hice un webinario, oiga, Candy, sobre las claves de identificarlas. Cuando tú lo identificas, y sobre todo, no puede ser que tú no quieras más de la vida. No puede ser, a veces nos hemos acostumbrado tanto al maltrato, no hemos acostumbrado a la escasez, que no salgo de ese patrón porque no quiero. Y ahí hay algo importante que les quiero decir. Donde tú estás es porque quieres estar. Y, por favor, personas del mundo, respete donde esté el otro, que él sabe o ella sabe cuando se quiere mover. Y, a veces, dejar a una persona atrás es sano. Excelente, Yanis. ¿Cómo la gente te puede seguir y cuál es el próximo taller? Ok, tenemos proyecto de vida el 7, 8 y 9 de febrero. Tengo el día 30 nuestro primer taller de sanación. Se llama Sanando las Dependencias Emocionales. Solo cuesta 30 dólares hasta el día 20. Vamos a estar dos horas completas. Mujeres al poder, seguimos creciendo.